La licenciatura en pedagogía te formará en los campos teórico y práctico para que contribuyes en el desarrollo del país a través de la identificación, evaluación, diagnóstico y orientación de la educación. Los procesos de enseñanza y aprendizaje son una constante en la vida de todo ser humano. Es por ello que en la Universidad Latina formamos personas preparadas para detectar, analizar y establecer estrategias de intervención que ayuden a la resolución eficiente de problemas inherentes, junto con el desarrollo de habilidades y estrategias que permitan afrontar retos de forma eficaz. La pedagogía no solo se centra en el ejercicio docente o en planes escolares. Se puede desarrollar en el ámbito social, donde puede facilitar los procesos de reinserción, en reclusorios o la aplicación de programas que políticamente puedan beneficiar al desarrollo y progreso de la sociedad. Sé parte de la gestión organizacional, orientación empresarial, capacitación y desarrollo de las empresas públicas y privadas. Haz que tus sueños cobren vida en la Universidad Latina. ¡Gracias!